¡Muy buenas a todos! Ya tenemos el año para esta semana, el domingo en Reviviendo Eurovision. Y recuerdo que esta semana tocaba la década del 2000, una década bastante potente y que muchos, fue cuando nos hicimos grandes Eurofans, empezamos a conocer mucho más el festival. Y tenía muchas ganas. Como ya sabéis, los cuatro años de cada década más solicitados son los que pongo en la encuesta, en Twitter y en YouTube, y entre ambas encuestas se selecciona el ganador. Había cuatro años, que eran 2008, 2007, 2006 y 2003. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado como muchas veces ocurre, que no hay unanimidad, y en este caso en Twitter ganó un año y en YouTube ganó otro año. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en YouTube suele votar mucha más gente y la balanza siempre se decanta por el favorito de la votación de YouTube, que en este caso fue el año 2008. Así que ya sabéis, este domingo vamos a revivir el chiquilicuatre con el chiquichiqui que tanto nos dio que hablar en aquella época. Yo recuerdo que la mayoría de Eurofans vivimos una etapa eurovisiva amarga. Después, sí que es cierto que nos hemos reído, lo hemos aceptado, pero esa época fue un calvario. Yo lo digo así porque yo lo viví igual, ¿eh? Renegaba, enfadado, era una locura. También tenemos que decir que es polémico, pero el ganador fue Rusia quien ganó por primera y única vez Eurovisión hasta el momento con Dima Vilan y su canción Bilib, que mucha gente dice que es una canción relativamente mala y que no debería haber ganado. No sé qué va a ocurrir en nuestra votación. Pero este domingo vamos a revivir Eurovisión 2008. Ya lo sabéis, en la caja de descripción tenéis el link para poder ver esa gran final cuando queráis durante esta semana. Y el domingo a las 5 de la tarde, hora peninsular española, centro-europea, vamos a revivirlo, vamos a comentar actuación por actuación, vamos a votar y vamos a pasar una tarde a gusto y muy divertida. Que por cierto, tengo que decir que la anterior semana, el domingo, muchísimas gracias, mil personas, mil visitas tiene ya el vídeo y un montón de gente en directo comentando y viviéndolo. Yo me alegro muchísimo. Así que ya lo sabéis, tenéis esas dos tareas. Primero, durante esta semana, veis cuando queráis, esa final de 2008. Y el domingo en directo nos vemos a las 5 de la tarde. Así que nada más, me podéis comentar quién creéis que va a ganar, cuál era vuestra favorita, cómo vivisteis la época del chiquilicuatre, todo lo que queráis en los comentarios. Si os gustó el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Rondon Spain Vlog. ¡Gracias! ¡Gracias!